Hola a los amigos del IES San Rafael en Informática. El día 14 de junio a las 18.30 horas nos vamos a estar juntando en Paunero al 1164 para charlar un ratito sobre un tema que nos preocupa a todos, las finanzas personales. Quiero agradecer a las autoridades de esta alta casa de estudios, así como también a todos aquellos que se han inscripto para que podamos reunirnos y participar de esta linda actividad. De nuevo los espero el día 14 de junio a las 18.30 en el IES de San Rafael de Informática a las 18.30 horas. Nos vemos.